Ya el último día, las últimas horas, pero contentos. La verdad que cubrimos expectativas. En la feria obviamente hay que estar. Se va mejorando año a año después de la pandemia. Cada vez estamos, bueno, obviamente más reconfortados porque esto ya vuelve a tomar los vuelos que tenía antes de la pandemia. Con una muy buena concurrencia. La concurrencia de público también ha sido muy positiva. Así que, bueno, la verdad que muy positivo. Y bueno, pensando ya en la próxima, el año que viene. ¿Por qué es importante para ustedes participar? Por un lado tener contacto con la gente, pero también participar en las rondas de negocios, contactarse con otros operadores. Sí, primero es importante estar, sentirse parte de todo esto. Eso es lo primordial. Y después separo la feria en dos partes, ¿no? La de público, que son los dos primeros días, donde uno entiende la demanda de la gente, qué está buscando. O sea, hacia dónde se inclina. Si es el turismo netamente a lo natural. En realidad, ¿qué busca el público? Y después la otra parte, que es la ronda de negocios y la visita de los operadores. Obviamente ya es otro tipo, porque ahí ya son los clientes que nos van diciendo, bueno, dónde podemos hacer alianzas comerciales, contarles las cosas nuevas que van apareciendo, cuáles son las nuevas propuestas que hay en el mercado, cómo se comercializa, que esto también es una, hoy día es una variante importante, las variables económicas que hay. Así que, bueno, todo eso, la verdad que está bien organizado y bien previsto. A algunos les conviene más la primera parte, a otros la segunda, depende de cómo manejen su actividad, pero, en definitiva, creo que es muy positiva. Sacaron ya una conclusión, decías que es importante para ver hacia dónde va el turismo, qué busca la gente. ¿Sacaron alguna conclusión? ¿Qué pudieron escuchar, aprender de los visitantes? Sí, la gente hoy busca experiencias diferentes. O sea, hoy no compra un destino solo para ir a verlo. O sea, quiere ser partícipe, quiere meterse dentro, o sea, caminar por la nieva, o caminar por la nieve, enterrarse en la nieve, ir a cataratas y meterse, si puede, dentro de las cataratas, dentro de un arroyo, si puede, ir a pescar si hay pesca, pegarse un chapuzón en el río, si lo permiten. Yo creo que la gente busca hoy vivir la experiencia. Y bueno, cada destino hoy creo que está ocupado en eso. Y por último, fue un año que empezó complejo para el sector turístico, ¿cómo los encuentra hoy a ustedes, en particular, en este nuevo escenario? Bueno, creo que pos-pandemia, que la verdad que nos afectó mucho, a algunos, obviamente más que otros, según las estructuras que tenían en su oportunidad, creo que hoy ya estamos todos, en cierta forma, saneados, y como una etapa superada, ¿no? La pandemia. La pandemia. Y ahora, todo es expectante que a la Argentina no escapa la parte social, la parte económica, la parte de cuánto cuestan las cosas, el valor monetario, la inflación, o sea, no somos ajenos a eso. Entonces, pero creo que estamos pisando el fondo. Creo que estamos ya, llegamos al fondo y que ahora empieza una etapa diferente, que empezamos a poder decir, che, empiezo a superar día a día, y ojalá lleguemos a la próxima fe, diciendo, bueno, estamos en otro escalón. ¡Gracias!